No sé, no, ¿qué quiero? No, dilo a la mala, la buena traja, venga. Bueno, no sé, es que... ¿Qué diferencia ha visto con tu concepto de negocio? Antes de abrir mi pastelería me hice el tour por todas las pastelerías, en pastelerías también, y me fijaba muchísimo en cómo estaba presentado el producto. Había muchas veces que yo decía, pero ¿por qué hacen así si queda feo? O lo que sea, ¿no? Pero luego entendí, cuando yo lo experimenté por mi propia cuenta, digo, ah, vale, es que a lo mejor lo hacen así porque no se puede hacer de otra manera, ¿sabes? Porque yo misma tuve que hacer muchas pruebas de cómo presentar el producto, porque, por ejemplo, cuando estuve haciendo el tour de las pastelerías, me fijaba muchísimo en una cosa que nunca me había fijado cuando iba a una pastelería, y es, cuando tú pides una tarta, ¿cómo la coge la dependiente? O sea, ¿cómo coge la tarta? Sin tocar la tarta, ¿sabes? Sin manosearla. Y me fijé muchísimo en que había dependientes que llevaban guantes, que toqueteaban la tarta y también tocaban dinero, por ejemplo, con los mismos guantes. Y era una cosa en la que, la verdad, que nunca me había fijado. ¿Pasa en el tour? No, desde la mi casa. Sí, pues, fue una cosa, la verdad, que no me gustó nada, pero lo vi muy frecuentemente. Y así muchos detalles que dije, vale, me voy a apuntar para que esto nunca ocurra. Y por eso, por ejemplo, cuando vas a mirar, sí que intento que el display, o sea, la vitrina, siempre esté impecable. No haya ni una amiga de croissant encima de una caja, por ejemplo. No grandes cantidades, porque tú marcas, ¿no? Mucho diseño tipo tienda, modelo, joyería, sí. Al final, bueno, he trabajado en muchas tiendas de moda y siempre el paparate, el display. Por ejemplo, cuando trabajan muchas firmas de lujo, cuando entras en una tienda de lujo, no hay un producto expuesto. Una vez que me estaba, soy un bocazo, perdonadme, porque si me estáis en el trófono, me quedo toda la tarde. Lo que estaba diciendo, la diferencia entre el mundo real y el mundo teórico, o sea, esas experiencias que tuviste, de veres pastelerías y que luego pensabas que tú ibas a hacer, y al final teniendo que hacer algo parecido, nosotros fichamos a hacer muchos años ya, y tenemos la suerte de que sigue con nosotros a un gran maestro pastelero que me conocéis mucho, que es Paco Somoza, y está acostumbrado a hacer los pasteles, los postres, las tartas, y sacarlas desde el dorador al descapalate, con lo cual hacía verdaderas maravillas. Imaginaros eso, meterlo en una ruta de transporte y que va a ir a cuatro o cinco establecimientos por lo menos, y a un trasteteo, un palce, esas cosas, evidentemente hubo que adaptarlo, hay que cambiar la dinámica para poder hacerlo, que está llevando también con la diferencia que decías tú antes, que es verdad que en el mundo teórico y en el mundo real son muy diferentes, y lo que hay que hacer es muy claro.